La extracción es la mirada es el título de esta pieza en la que uno de los elementos fundamentales a la hora de construirla fue utilizar los mínimos medios posibles. En este caso son dos cartulines de dos colores, sin más, pegadas. Y luego otra de las características es el conjunto que hace toda esta pieza que por separado quizá no dice mucho, pero en conjunto hay una idea de silueta que puede referirse a una idea de paisaje o también a una extracción, como bien dice el título.